Al hombre mozo que te habló de amores, dijiste ayer, Florinda, que volviera, porque en las manos te sobraban flores para reírte de la primavera. Llegó el otoño, cama y cobertores, te dio en su deshojar la enredadera, y vino el hombre que te habló de amores, y nuevamente le dijiste, espera. Al hombre mozo que te habló de amores, dijiste ayer, Florinda, que volviera, porque en las manos te sobraban flores para reírte de la primavera. Llegó el otoño, cama y cobertores, te dio en su deshojar la enredadera, y vino el hombre que te habló de amores, y nuevamente le dijiste, espera. Y ahora esperas tu visión remota, campiña gris, empalizada, rota, ya sin calor, el póstumo retoño, que te dejó la enredadera trunca. Porque cuando el amor viene en otoño, si le dejamos ir, no vuelve nunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!